¿Cómo preparar jabón a partir del aceite usado? Materiales, aceite comestible usado, un cubo plástico, cuchara de madera, moldes plásticos, agua caliente, soda cáustica, sal común, esencias y colorantes. En un ambiente ventilado y con una cuchara de palo, se diluye en agua caliente la soda cáustica, revolviendo constantemente hasta que se enfríe. Se vierte lentamente el aceite finamente colado, se revuelve en forma permanente, siempre en el mismo sentido, porque se puede cortar la mezcla. Mientras se revuelve, se le agrega una pizca de sal, la esencia o hierbas aromáticas. Cuando la mezcla se espese, se vierte en los moldes previamente engrasados y se deja reposar. Cuando se torne de consistencia dura se porciona, se deja secar durante un mes para disminuir el efecto de la soda cáustica. El resultado es un jabón de excelente calidad, 10 de pH o alcalinidad para el uso doméstico.